Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en ECOCRAFTS. Tengo encima de la mesa preparadas todas las piezas para hacer un clásico del scrap. ¿Quieres ver de qué se trata? Pues en cuanto pase la intro nos ponemos con ello. Empezamos trabajando con los rectángulos de cartulina. Yo voy a utilizar la plegadera porque ya que la tenemos nos adelanta tiempo. Coloco primero la cartulina por el lado más largo y marco un pliegue a los 5 y otro pliegue a los 15. Como veis me ha quedado la cartulina dividida en dos rectángulos de 5 por 10 y un cuadrado de 10 por 10. Giramos la cartulina, la ponemos en este otro sentido y ahora lo que vamos a hacer es marcar un pliegue a los 5 pero lo vamos a hacer solo desde la parte de arriba hasta donde empieza el siguiente pliegue y desde el siguiente pliegue hasta la parte de abajo. Y nos queda un cuadrado de 10 por 10 y 4 cuadrados, dos a cada lado, de 5 por 5. Voy a marcar las otras tres cartulinas exactamente igual. Ya tengo todas las cartulinas marcadas, coloco dos de ellas, una a continuación de otra y las pongo unidas por el lado más largo. Así. Me tengo que asegurar que quedan muy bien casadas las dos líneas que tengo marcadas. Y le vamos a poner cola en este cuadrado de aquí, en este cuadrado de aquí, en este y en este. Al ponerle la cola tenemos que tener cuidado de no invadir el resto de la cartulina. Y ahora, volvemos a asegurarnos que las cartulinas están perfectamente en su sitio y cojo una de las otras cartulinas, tengo los pliegues así, le doy la vuelta y la pego aquí. Es muy importante que los bordes estén perfectamente alineados. Nos entretenemos el tiempo que haga falta en asegurar que está en su sitio. Y una vez que ya tengo la primera cartulina completamente situada donde quiero, pongo la segunda. Si os pasase, como me ha pasado a mí, que aquí, no sé si lo apreciáis, me asoma un poquito la cartulina, estoy revisando todas las esquinas y donde me asome lo voy a recortar, porque eso luego nos va a incordiar. Es muy común que nos pase esto, que haya que ajustar un poquito los bordes. Le doy la vuelta por el otro lado y ajusto también los del otro lado. Una vez que ya he repasado toda la tarjeta, la vamos a dejar reposar unos minutitos. Bueno, y ahora vamos a ir marcando los pliegues. Primero cojo este lado y marco este pliegue de aquí. Y vuelvo a hacer lo mismo en el otro lado. Le damos la vuelta y volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que marcar este de aquí. Lo traemos aquí y marcamos. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Y ya tenemos el esqueleto de nuestro trabajo. Esto es una tarjeta infinita. Y se trata de que cada vez que le demos vuelta, vamos a tener como una historia interminable. Conviene hacerle un poquito hasta que veamos que todo funciona bien. Donde veamos que se engancha un poquito, como yo que estoy viendo aquí, que se me engancha un poquito, la voy a ajustar. La podría ajustar también con tijeras, pero a mí me resulta más cómodo hacerlo con el cúter. Ahora ya no se me engancha. Bueno, pues volvemos a la posición inicial, que es esta. Y ahora he recortado 8 cuadraditos de estos, que tienen 9,5 por 9,5. Y son para colocar en estos cuadrados de aquí. Y he cortado también 24 cuadraditos de 4,6 por 4,6. Que son los que vamos a poner en estos chiquititos. Vamos a ir pegando papeles. Vamos a pegar esta cara juntas. Como veis, la idea es que quede un poquito de margen de la cartulina Burdeos. Paso la toallita húmeda para recoger el exceso de cola cuando me asome y me aseguro de asentarla muy bien. Vamos a ir poniendo así. Vamos a ir casando las imágenes que queremos poner en cada caso. Yo creo que esta de Papá Noel en el taller de los juguetes queda ideal aquí. Y ahora vamos a terminar esta cara y vamos a poner algunas de estas por aquí. Me aseguro que están bien al tamaño que corresponde y las voy pegando. Aunque hemos pegado juntos la primera cara entera, mi consejo es que en todas las demás caras empecéis pegando los cuadrados de 9,5 por 9,5 y luego en los huecos que os han quedado, los chiquitines. Por lo tanto, pasaríamos a la cara 2 y pegaríamos solo estas dos imágenes. Y en la cara 3 pegaríamos solo estas dos imágenes y en la cara 4 pegaríamos solo estas dos imágenes. Y por último, pegaríamos todas las pequeñitas en todas las caras. Si os dais cuenta, cuando pasamos a la cara 2 tenemos parte de los cuadrados de la cara 3. Si en la cara 2 decorásemos los cuadrados grandes y los cuatro pequeños, al pasar a la cara 3 nos encontraríamos que hemos invadido la zona de los cuadrados grandes. Por eso creo que es mucho mejor ir poniendo todos los cuadrados grandes y luego pasar a los pequeños en los huecos que nos quedan. Para decorar la tarjeta yo he sacado unos papeles que tenía que recorté unas piezas de un papel de scrap que mirad que preciosidades y se podría poner decorando en los cuadrados o en los motivos centrales o donde fuese. También he sacado estos wasi tapes que tienen motivos navideños que podríamos también utilizar para decorar en distintas zonas. Podríamos poner también puntillas, cintas, lo que queramos. He sacado también estos stickers que tienen motivos navideños, que tienen un poquito de relieve, quizá habría que quitarle un poco porque la tarjeta infinita admite un poquitín de relieve, pero tampoco demasiado. En mi caso, como el papel de scrap ya es precioso, creo que añadirle cualquier decoración es sobrecargarlo innecesariamente. Si vosotros al hacer la tarjeta infinita ponéis por ejemplo un cuadrado rojo, otro verde, dorado o lo que sea, sí que quedaría bonito añadirle más decoración. Por otro lado, yo he hecho la tarjeta más grande de lo que vais a ver en otros canales porque la he adaptado al tamaño de estas imágenes tan bonitas que tenía de esta colección de papel de scrap. ¿Cómo he calculado las medidas? Mis imágenes medían 10 por 10. Luego las he ajustado para que puedan encajar aquí y quede un poquito de margen. Por lo tanto, mis cuadrados tienen que tener los rectángulos iniciales, que son estos, los rectángulos iniciales que cortamos tienen que ser esto, sería la imagen central y tengo que añadirle 5 centímetros aquí y 5 aquí para estos cuadraditos. Por lo tanto, mis rectángulos tienen que ser de 10 por 20. Y luego ya todo el resto es exactamente lo mismo. ¿Para qué podemos utilizar una tarjeta infinita? Bueno, la podemos utilizar para felicitar las fiestas, meterla en un sobre y enviárselo a una persona a la que queramos felicitar. Esta quizás es un poco grande para ese fin. La podéis utilizar también para acompañar un regalo. Quizá en alguno de los recuadros grandes tendríais que dejar un papel en blanco para poder escribir lo que sea para la persona que le vais a hacer el regalo. Otra opción sería utilizarla también como regalo en sí. Por ejemplo, lo podemos utilizar como álbum de fotos. Como veis, hay muchísimos espacios para poner fotos y que quede un álbum súper chulo. Otra opción que se me ocurre un poco sobre la marcha es hacer una especie de pequeño diario. Y a lo mejor poner algunas imágenes, algunos espacios en blanco y regalárselo a una persona que sea muy ávida de guardar pequeños recuerdos por todas partes. Y esto sería una forma muy bonita de guardar algunos de nuestros recuerdos. La tarjeta infinita es un clásico del scrap. Si os ponéis a bucear por YouTube o por cualquier otra plataforma encontraréis más tarjetas infinitas. Yo he hecho la que consideraba más sencilla de hacer porque hay algunas que son bastante más complicadas, pero me parecía que para la primera toma de contacto con una tarjeta infinita os tenía que liar lo menos posible. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. ¡Suscríbete al canal! Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!